Hola mis chanchiwi, mis chanchiwi es patudo, ¿cómo están? Bienvenidos al canal los... ¡Papetis! Hoy es un otro día más, son las 10 de la mañana, ¡ay! se me ve el botito en el espejo, ¡tico, tico, tico! Tengo un día más y está cayendo un poquito de agua aquí, ¿cierto? ¡Au! ¡Mepinita! Y estos negros parece que les doy una cucharada de milo en la mañana porque están, se oscuro, saltando arriba de la cama, ya. Así que vamos a iniciar este vlog conmigo, porque mi palmigui está ahí con flojera. Así que estamos en proceso de subir otro video y eso, pues, eso sería. Ando con una polerita así, tres cuartos, no es que ande sin nada. ¡Ya! ¡Nos vemos! Ya ya, ordené la pieza, vamos a ver a las chiquillas. ¿Qué están haciendo? Están haciendo TikTok. ¡Turún! Miren, se están preparando a hacer Tintón, ¿cierto? Sí. Sí, así que... ¡Uy! La Jessy ayer, o antes de ayer, muéralo, Michael Jackson. Hizo el TikTok, el mismo que cuando hizo el de los videos chinos y le fue re bien. Tuvo... ¿Cuánto tuviste, Xencha? ¿Cuánto tuviste, Xencha? ¿Cuánto tuviste, Xencha? ¿Cuánto tuviste? Hablando y no había grabado... No había grabado nada, le decía a quien... Pero me le había dicho que tenía las ojeras así, para hacer aseo. Y yo voy a ordenar un poquito la cocina, vamos a lavar la rosa. Esto siempre yo le ayudo a mi negra, ahí así. ¿No creen que es para la televisión? No. Siempre... Estamos ayudando a los cáceres de... De la casa. ¿Y qué más le estás diciendo? ¡Ay! Que voy a cocinar choc. Que no, ella no... Cuando están los días así, nublados... La dejo nomás que esté aquí. Se me da la cabeza búfalo. En la casita. Más tranquilita, ¿cierto, Guadal? ¡Mira, ve! Ven a salvar a la chanchita. ¡Oh, chanchita, dile! ¡Hola! ¿Cómo están mis chanchitas hermosas, dile? ¿Mmm? ¡Ya! ¿Bien? ¡Ya! Entonces... Espera. Ya que... Le hice unos encargos a mi suegro. Que fueran al centro y... Estaba en eso, así que... Sorry. Como le estaba contando, yo... Es que realmente esto siempre le... Le ayudo a mi chancho con... Con los caseros de la casa. Pues si, al final... La casa es... Es de los dos, igual que... ¡Renato! ¡Renato! Hay que andar... Ojo al chanchi con el Renato, porque en dos segundos, ¿sabéis lo que le pasó del ojito? Pues estábamos... Estaba conmigo, la ayer se entró al baño y... Yo vine a buscar el computador, que estábamos subiendo un video. Y no estoy llegando a la pieza del computador cuando siento el llanto del Renato y el golpe. Así que, por lo menos, no pasó... No pasó a mayores, así que... Oye, lo que le estaba hablando no es una queja, sino que el otro día nos reíamos con mi chancho, porque... Estábamos viendo... Entre Cosa y Casa... Y apareció... La Lila, la Maiga, la Mojojojo, las Calilas... Después estábamos viendo otro canal también, YouTube Chileno. ¿Adivinen quién nos apareció? La Lila, la Maiga, la Mojojojo, las Calilas... En todos los canales de YouTube Chileno. Casi los mismos nombres. ¿Ustedes saben quiénes son, no? Si nosotros estamos... Nosotros igual consumimos... Bueno, en ayer sí, en general. Consumir a tu... YouTube Chileno. Entonces dijo, ¡Mira quién apareció! Estamos aquí en la casita. Ahí fuimos a la Mojo a comprar unas cositas latrini, que... A ella le gusta mirar sus... Sus cosas, más o menos ver... Que igual es el tema del Internet. Una se demoran como dos semanas. Otra que no cacháis si te va a quedar bien o no. Por último, ahí en la tienda, tú dices, ¡Ah, este sí! Me puede quedar. Y lo otro que ya hay a tanto tiempo la flaca aquí en la casa y que igual se aburre. No sé si los niños están encerrados. Del año pasado. Este año ella retomó sus clases cuando volvió en marzo y fueron dos semanas. Igual es como que se achacó un poquito, pero le hago el tema de... Del bicharraco este, ¿por qué no da tregua? El otro día me fui a vacunar. Este ya vio, ¿no? No le dolió nada. No quedé con ninguna secuela. No nada. Ni un síntoma, nada. Así que... ¡Hasta agüita! me dijeron. Nada de alcohol por 24 horas. Así que ya cumplí el plazo. Estamos esperando una cafetera de ayer que nos tenía que llegar. De una tienda del retail. Que nos recomendó una chanchita, la Ibón. Por el Instagram. Me dijo a mí chanchita. Y... Porque fuimos a ver al líder. Y había una y después cachando en los comentarios de la tienda. Era re mala. Menos mal que nada compramos no la tenía. Así que estábamos esperando. Tenía que llegar ayer día 18. Hoy día ya estamos a 19. Aunque usted no lo crea. Y no lleva todavía. Teníamos puras ganas de tomar un cafecito así. Ahí fuimos al súper. Bueno. Ustedes ya vieron ya ese video. Compramos esas caluguitas para este. Tenemos las galletitas. Tenemos todo para el éxito. Falta aquello nomás. Falta aquello. Así que ya mis chanchibu no la aburro más. Después a ver si queda mucho acocido. Si no nos vemos cuando estemos cocinando. Cocinando con Keisla. Ya aquí estamos nuevamente de nuevo. Son 12 y media de la tarde ya. Pasamos mediodía. Y me gustaría para que esto fuera un poquito más dinámico los canales. Como ya sabemos que entre todos nos vemos entre todos. El YouTube chileno. Me gustaría no sé si hacer un desafío. Yo voy a. Vamos a cocinar ahora. Vamos a hacer algo así súper súper chilenense. Vamos a hacer súper chilenense. Ya vamos a hacer tallarines con salsa pero con vianesa. Que a mi flaky le encantan eso. Y le gusta cuando yo le cocino los tallarines con salsa de vianesa. Ya así que vamos a ir mostrando parte por parte. Yo creo que todo el mundo tiene. No vamos a dejar ningún tip, ninguna receta. Esa es mi chancha la que. La que le pone color con. Con esos temas. Dile que los vaya a desafiar. Pero que al final vaya a nombrar a los que vaya a desafiar. Ya. Hay producción. Me está soplando por la muela. Que se nos ocurrió una pequeña idea para que hagamos esto más divertido en tiempos de cuarentena. Pero al final del video para que nos acompañen vamos a dejar un pequeño desafío. Ya. Pero ahora vamos a ir cocinando de a poco. Tengo las vianesas. Tengo los tallarines. La agua la tengo calentita. Así que ahora nos vamos a poner a armar. Nos fuimos. Ya. Tengo harta vianesigua y ya aquí pica. Voy por la última. Por si acaso. Que no me gusta. Yo no tengo mucho tema como de mi chancha que ya. Mientras cocina. Tiene cualquier tema. Tiene cualquier mundo la 10. Y yo no. Soy de los jóvenes. Entonces. Para que no se aburran tanto. Y como van a estar casi todo este vlog conmigo. Como le dimos libre a la jefa. Eso. Eso sería. Ya. Le eché un poquito de aceite abajo. Tengo todas las vianesas ya picadas. Piqué más o menos 6 por ahí. Y yo después le echo un poquito de orégano. Me va a mover un poco. O sea, me va a mover el celo. Porque ustedes saben que yo soy un pequeño tonel. Que le echamos un poquito. Y ahora la empezamos a freír. Y ahí ahora nos ponemos con los tallayines. Ojalá es que es rico. Porque si no. Mal color que le puse. Aquí estoy de pijamita hoy día. Muy casera. Está el día. El dio. El dio. Está el día para. Para la calonea. Sale un olor. ¿Qué hijo? Ya vaya al baño con la mamá. Ahí se asomó la. Mi chancha. Quería aparecer también. El agüita ya está hirviendo. ¿No hijo? No mi amor. Yo creo que todos estos fideos. Todos ustedes dueños de casa. ¿Cachan yo? ¿Para qué les voy a dar? Si esto es para que vean que yo también. Sé hacer arroz y fideos. ¿Ah? Y para ver. Otra cosa diferente. ¿Vos sí o no? Ya. ¿Qué maíz? Vamos a revolver. Vamos a ocupar otra cucharita. Vamos a ocupar esto. Marca Leider. Número 77. Vamos a comernos. O sea, vamos a echar dos paquetes. Porque si nos queda, nos comemos a la tarde. Aparte, ¿cómo no saben si de repente algún amigo del líder nos está viendo por ahí? Y nos llaman a... Porque cualquier merchandising que lo hacemos nosotros al líder sin... Sin ningún... ¿Cómo se llama? Sin ningún tipo. Así que... Amigo líder, si nos está viendo, llámenos. Contáctenos en las redes sociales. Acuérdense. Los pavetis 5. Ah, y lo otro que le íbamos a comentar. Oye, yo me voy a arrancar con los tardos. No más si esto no hay nada. Díjale. No hay nada. No hay nada escrito. ¿Qué me voy a decir? Nosotros tenemos... Espera, déjalo volver a esta idea. Señora, va a quise en el... Venga, ya está, ya no me va a llevar a la cocina. Venga, muerto. Ustedes saben que nosotros tenemos... Obviamente tenemos que tener una cuenta. Por el tema de... De YouTube. Y el... Queremos... Que al correo... Lospavetis.com Es los pavetis el correo, ¿cierto? Sí, los pavetis solito. Nos pongan... Nos escriban... Hola... No sé... Jessy, Manu... Soy tal persona, la que tengo fotos para nosotros y la ha reconocido. La que tengo esta foto de perfil... Porque hay gente que se llama... No sé, Sol Sol... Angie... O tanto... Hay como esta Roxanita... Entonces nos escriban ahí, nos dejen una descripción para que nosotros más menos cachemos. Y nos mandan su correo electrónico... Porque queremos hacer un... Un tema bien especial con ustedes. ¿Ya? ¿Y tú? ¿O no? Sí, un Zoom. Ya seguimos. Entonces... Queremos hacer un Zoom y después grabarlo. Porque nosotros... Como ustedes ya nos conocen, nuestra idea... Nosotros... Conocerlo a ustedes, ¿por? Hacer una reunión por Zoom, por Teams, por... Por cualquiera de esas... Por cualquiera de esas... ¿Quién está reunión de apoderado? Sí, sí. ¿Y tú? Me voy a agachar un poquito a hacer una salsa. Echarle harta salsa porque siempre llevamos corto de salsa. Y también marca el lighter. Entonces no sé qué le parece la idea que usen, chiquis. ¿Les parece o no? Para que nos conozcamos, ustedes nos cuenten de nosotros. Porque ustedes ya nos conocen a nosotros. Ya saben, saben casi toda nuestra historia. Nosotros les vamos contando. Usted nos va preguntando. Lo otro, el que no está suscrito, bienvenido, suscríbase. Le pone la campanita activar y así le van llegando todas las notificaciones. Después si hacemos esto en vivo. Queremos ver si hacemos algo por Instagram. No sé, pero sabemos que no todos tienen. Ustedes saben que hay gente que interactúa harto con la Yesi ahí por el Instagram. Por arroba los pavetis 5 en Instagram. Ahí la Yesi sube historia, la gente le responde, ella responde. Y van chachareando. Esto ya es como, somos como amigos. Ya no, es como una, es algo como más familiar. Así que están, están cordialmente invitados para que hagamos un Teams, un Zoom, un cualquier cosita. ¿Ya? ¿Les parece? De ahí nos vemos en el almuerzo. Ya, hoy se mueve porque por el aro. Ya saqué los fideos. Ahora sacamos un poquito de manquiquilla. Como la ollita está caliente, se lo echamos aquí mismo. Y se derrite la manquiquilla. Y ahora lo... Lo revolvemos. Y se lo echamos aquí. Así que queda con un poquito de gusto a manquiquilla. ¿Ya? Ahora sí que nos vamos a almorzar. Tengo todo listo. La salsa, la ensalada, los tallayines. Falta la pura mesa nomás que poner. Y estamos pa' almorzar. A las 1 a 5 de la tarde. Estamos ya almorzando. Así quedó. Eso. Una torre pa' mí porque ese entero bueno va a comer. Lo vamos a comer. Ya, así que ahora vamos a proceder a comer. Espero que no se hayan aburrido tanto conmigo porque ya fue casi conmigo. ¿Cierto? Para hacer algo distinto. Cocine yo. Y eso pues. Y dice las camas nomás y nada más. Hasta ayuda. Claro. Eso. Así que nos vamos a despedir. Pero antes de, como yo le dije en la cocina que tenía una cosita que decirle. Me gustaría ver en una misma faceta que esta. O en la cocina. Cocinando al Marce. Del canal de K-Youtuber. Me gustaría ver al Marce cocinando y él explicando todo. No sé. Que le ponga. Lo que él quiera. Y al marido de la Ali. Que también lo vi. Y se nota que es compadre. Es re bueno pa' la cámara. Le gusta. Pa' la cámara. No, pa' la cámara. Pa' la cámara. Que le gusta tirar la talla y todo el cuento. Así que me gustaría verlo a ellos dos. Así en un blog. Lo está retando. Lo estoy retando. Ya. Así que voy a esperar esos videos muchachos. El del Marce y el de... No sé. ¿Cómo se llama el marido de la Ali? Manolete. No, parece que Manolete era el hijo. No sé si... Ya me confundió. Tengo una duda. Entonces no quiero meter las patas. Así que Ali. Dile a tu marido que me gustaría verlo, no sé, el fin de semana cocinando. Y tú ahí viendo nuestro canal en YouTube. ¿Te parece? Ya, que estén bien. Besito, adiós. Nos vemos en un próximo. Chao. Hasta la próxima. Me quedaron súper rico los tallarines. Acá la receta de mi papá. Ah. Quiero mandarle un saludo a Lirra que la otra vez me comentó. Era un amigo que trabajaba conmigo. Y dijo que le mandara un saludo a la espalda de refri y al volvazo. Chao. Chao. Chao.